En Cartagena de India nos encontramos exactamente en la plaza de la aduana, a las afueras de la Alcaldía Mayor de Cartagena, donde hace pocos minutos el abogado Abelardo de la Espriella oficializó la renuncia de Campolías Terándix, que será entregada al Presidente de la República en los próximos 15 días. Por su primera vez, Cartagena conoce el verdadero estado de salud de Campolías Terándix. El abogado Abelardo de la Espriella oficializó que las células cancerígenas del señor Campolías hicieron metástasis en todo el cuerpo. Por primera vez, Cartagena conoce el verdadero estado de salud de Campolías. En la renuncia de Campolías Terándix, no por motivos jurídicos, porque tenemos la razón en derecho, y estoy seguro que de fallarse en derecho las acciones judiciales que hemos iniciado, Campolías sería reintegrado a la Alcaldía. El problema es que su salud hoy día no se lo permite. El cáncer ha regresado con mucha agresividad. Campolías está muy mal y hemos tomado la decisión, junto a él, junto a su familia, de presentar la renuncia, porque no parece lo más correcto, lo éticamente esperable de una persona que representa los intereses de una ciudad como Cartagena. Eso es lo correcto, renunciar, dar un paso al costado para que se convoquen a nuevas elecciones. Pero repito, no es por cuenta de las acciones judiciales y la suspensión que hoy pesa contra Campolías, es única y exclusivamente por los temas de salud. Con eso no podemos pelear, por más razón en derecho que tengamos. La salud del alcalde recayó la última semana y han reaparecido células cancerígenas en todo su organismo, el cáncer ha hecho metástasis, él está muy mal y por eso está renunciando. ¿Para cuánto se oficializará la renuncia? En los próximos 15 días, en los próximos 15 días es más tardar. La renuncia se va a oficializar ante el presidente de la República, es lo competente de acuerdo a lo que dictamina la Constitución y la ley en tratándose de un distrito especial como lo es la ciudad de Cartagena. A Cartagena le toca esperar 15 días que esta renuncia sea oficial ante el presidente de la República. Mientras tanto seguirá el alcalde encargado, Carlos Sotero, dirigiendo y administrando Cartagena de Indias. Esperar estos 15 días para que el Consejo Electoral convoque elecciones populares y nuevamente Cartagena elija a un alcalde que lleva a cabo las riendas de la ciudad.